Y un nuevo caso de inseguridad se presentó en las últimas horas en Bogotá. Los pasajeros de un bus del SITP fueron atracados cuando el vehículo que se movilizaba por el occidente de la ciudad. Jimmy Ávila, ¿qué detalles se conocen a esta hora de lo ocurrido? José Fernando, televidente, muy buenas tardes. En efecto, a las 6 de la mañana de hoy en este punto, en la avenida Boyacá con calle 72, se registró un robo masivo a un bus del SITP. ¿Y cuál es la modalidad de estos delincuentes? Se suben al SITP como si fueran usuarios. Llegan con maletas y sacan revólveres, pistolas, armas de fuego y también cuchillos con los que intimidan y roban los celulares y el dinero de los pasajeros. Posteriormente, se bajan del automotor y realizan precisamente este mismo procedimiento de manera descarada, como nos decía un testigo, que vuelven y suben a otro SITP y hacen lo mismo a plena luz del día. Escuchemos lo que nos dijeron algunos habitantes aquí de la localidad de Engativá. Una gente que es bien vestida, andaban hasta en carro y todo, con placas tapadas, y le cayeron por la espalda y le dieron como un golpe y él se cayó al suelo y ahí falleció. Y así han habido, de esa forma han habido varios robos ya en la estrada. No es solo por hoy, es una temática que se ha repetido muchas veces a nivel de Bogotá. Hace más falta seguridad y faltan más cámaras en los buses para poder hacer un seguimiento, para que no pierden problemas de seguridad. Pues hablamos con la Policía Nacional, la Policía de Engativá, y nos dice que ya están revisando cuáles son los integrantes de esta banda delincuencial que tiene azotado este punto de la ciudad. Irónicamente, en el centro de Bogotá, hoy la policía hacía un despliegue en el Transmilenio para evitar atracos y también encontrar armas de fuego. Pues la información que se registra aquí es del occidente de Bogotá. Jimmy Ávila, RTBC Noticias Conectados 24.7